Hola de nuevo, en el vídeo de hoy veremos la actuación que debemos seguir cuando vayamos a utilizar un extintor portátil, pero antes debemos saber que un extintor es un aparato autónomo que contiene un agente extintor, el cual puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna, que el agente extintor es el producto o conjunto de productos contenidos en el extintor y cuya acción provoca la extinción del incendio y que un extintor portátil está concebido para que pueda ser llevado y utilizado a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kilos. Antes de seguir, deciros que para que la utilización de un extintor tenga un mínimo de eficacia, la persona que lo use debería haber sido formada antes. Cada extintor lleva una etiqueta donde se especifica el modo de empleo y las precauciones a tomar, pero está claro que ante una emergencia ninguno nos paramos a leerla. Sí que debemos tener en cuenta la posible toxicidad del agente extintor o de los productos que generan contacto con el fuego, la posibilidad de quemaduras por acercarnos al fuego o por reacciones químicas peligrosas, descargas eléctricas y proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a través de la válvula de seguridad. Para evitar dichos riesgos, tenemos que seguir la norma general de uso de un extintor portátil, la cual vamos a ver a continuación. Primero, descolgar el extintor cogiéndolo por la maneta o asa fija que disponga, empujándolo levemente hacia arriba, dejando el extintor sobre el suelo en posición vertical. Seguidamente, sujetar la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso que exista, que la válvula o disco de seguridad está en posición sin riesgo para el usuario. Sacar el pasador de seguridad, tirando de su anilla. Acercarse al fuego, dejando como mínimo un metro de distancia hasta él, y en caso de que el fuego esté en espacios abiertos, acercarse en la dirección del viento. Presionar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. Dirigir el chorro a la base de las llamas, con movimiento de barrido, un cizás. En caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor, efectuando un barrido, evitando que la propia presión de impulsión, provoque derrame del líquido incendiado. Nos debemos asegurar que el fuego está apagado. Por lo que hay que permanecer en alerta, por si el fuego se reinicia. Por lo que no se abandonará el lugar, hasta que el fuego quede completamente apagado. Un saludo y hasta el próximo vídeo, positomaniacos.